Durante un comunicado, el Ministerio Coordinador de Seguridad informó que el volcán Cotopaxi mantiene su actividad interna en niveles similares a días anteriores y se reporta caída de ceniza en varios sectores cercanos al Coloso. A través de las cámaras del sistema EQ911, la Policía Nacional reportó una leve caída de ceniza en el sector del Chaupi, Alosí y Machachi. La zona cercana al volcán amaneció nublada, sin embargo, mediante imágenes satelitales, se pudo observar que durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, la pluma de misión se dirigió hacia el occidente y el noroccidente. No se puede determinar la altura ni su contenido de ceniza. Entre el 20 y el 30 de agosto, el Ministerio de Agricultura entregó 259 toneladas de rechazo de banano a 2.157 personas propietarias de 11.176 animales de las parroquias Mulaló, Pasto Calle, 11 de Noviembre, Toacaso y La Matriz. Además, sus técnicos capacitaron a 2.174 pobladores para el manejo de ganado y la elaboración de silos. Atendieron a 1.084 animales, de los cuales reciben tratamiento 315 reces. Las autoridades recomiendan que si usted va a consumir agua después de la caída de ceniza, asegúrese de que esta no esté contaminada. Asimismo, use agua limpia almacenada previamente para el consumo doméstico. Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.